Estamos en vivo. Perfecto, ahora sí, todos estamos en vivo y en directo. Cada quien en su respectivo hogar, no lo olviden. Nosotros somos Organic Club, el medio de comunicación digital que apoya y promueve toda la sala musical emergente. Yo soy Juan Pablo Algo. Yo soy Cermar. Y en esta ocasión tenemos a todos los señores de Fue TT. Fue TT, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hola, hola. Muy bien, muy bien. Hola. ¿A todo dar? Bien, bien. Excelente. Nada más para que la gente los empiece a conocer. ¿Se podrían presentar a la cámara, porfa? Vale, por estaturas. Yo soy más chiquito. Yo soy Rubén, el guitarrista de Fue TT. Muy bien. Yo soy el que le sigue. Soy Jorge, baterista. Buenísimo. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Ahí. ¿Voy yo? ¿Voy yo? Sí, vas. Yo soy Edgar Sanela y soy el saxofonista de Fue TT. Venga. Y yo soy Pedro, trompetista. Buenísimo. Una salta a Obi que se presente. Creo que está trajado. Que tengo unos pequeños problemas. Obi Beristain es... Es el bajista. Es el bajista. Buenísimo. Es el del groovy. Excelente. Pues ahí vamos empezando a platicar un poquito para que la gente conozca qué es el proyecto de Fue TT. ¿Cómo denominarían lo que ustedes tocan? El género. Pues la base es el funk. El funk es este... Pero lo estamos fusionando con muchas cosas. O al menos la primera etapa, las primeras canciones que hicimos las fusionamos con el hip hop, con un poco de jazz, con algo de ritmos latinos. Con lo que eso nos iba ocurriendo. Lo íbamos mezclando, ¿no? Pero la base es funk. Es funk. Venga. ¿Quién es quien echa ahí las rimas? Porque sí nos hemos escuchado. Este... No está. No vino. Está de vacaciones. No le invitamos. Este... Gustavo es el vocalista. Y Obi y yo lo apoyamos en algunas partes que hay que rapear o echar coritos. Este... Ahí nos aventamos Obi y yo. Buenísimo. Sí, mi hermano. Ahí se acaba de conectar. Creo que César. Pero César está silenciado. Anímate, César. No muerden. Ahí. ¿Le puedes quitar el mute? Para que lo escuchemos. César está silenciado. César está silenciado. Y César está silenciado. Y Jody y yo lo apoyamos en algunas partes. Este... Bueno. Creo que no se le puede quitar el mute. Ahí. Ok. Pero... Pues ahí... Continuamos. Realmente... Realmente... Cada quien... Este... Ustedes toca un... ¿Cuántos son en total? Ahí fue Tete. ¿Cuántos son? En general. Como siete. 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 Jorge contándolos con las manos. Cuántas... Ahí vamos. Ya sé. Bien. Sí. Vamos a ir a los nombres. Pues para que nos conteste... Nos cuenten cómo se conocieron. Quién inició el proyecto. Cómo fue la historia. Cómo nació. Tampoco vino. Pero nos pueden contar ustedes. Claro, claro. Cuéntales. Anela. Obvi. ¿Qué hay? Ya, ya. Ya se escucha. ¿Puedes contarles la historia de Cuéteres? Pues... De principio... Nos habíamos juntado... Fue más que nada el baterista y... Y Calita quien... Quien se juntaron a... A ver qué onda. De ahí me reclutaron a mí. Después que encontramos a Gus, ¿no? Encontramos a Gus. Bueno, ya... Ellos ya se conocían, ¿no? Pero... Pero fue que igual se unió a la banda. Llegó César. Tarde, como siempre. Casi al final. Y después de pasar por algunos metales... Es que Pedrito y Sanela ya se han... Comprometido. Y ya se han quedado con nosotros. A chichar bailongos con los fuertes. ¡Eso! Pues también... Munive también ya... Acaba de llegar hace poquito, ¿no? Nos vino a hacer el paro. Bastante chido. De la rifa. ¿Y qué tienes? ¿Se le echa ganitas? Unos meses, ¿no? Sí, sí. Se está aplicando... Más que todos. Más que nosotros. Perfecto. Ya estaba bien, creo. Ya se ve mamado. Excelente. Y... Vemos que su discografía ha sido... La... Sacaron este... Su sencillo Sabrosa. Y... Sabrosa. Después sacaron el EP completo de Yo No Fui. Que viene incluido, creo que unas... Más o menos unas cinco canciones. Cuatro, parece. O cinco, si son cinco. Son cinco. ¿Qué nos pueden contar de su EP? ¿Quién va? Es una música para seducir. ¡Eso! Sí, pues, mira. Tiene chela, el buen César. Bueno. Pues, trae de... Trae de todo, ¿no? Fue... La verdad... Bueno, en mi caso... No sabía muy bien. Me gustaba el funk, pero no sabía tocarlo, ¿no? Fue así como... Y creo que toda la banda aprendimos al mismo tiempo, ¿no? Cómo se iba haciendo. Y por eso fue que la fusión fue tan rica de... De cómo lo íbamos metiendo. No sabía. Con distintos géneros. Ok, ok. De hecho, pues, me imagino, por lo que acabas de mencionar, Rubén, este... Cada quien trae su respectiva, pues, influencia, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, ¿qué... A ustedes, bueno, digamos que a cada quien, ¿qué es su... Pues, realmente la influencia que traía como tal, que aportó al grupo? A ver, metales hablen. No sean tímidos. No nos gusta la cámara. No nos gusta la cámara. Venga, creo que Pedro nos podría contar un poquito de quién fue su... ¿Por qué decidió tocar la trompeta? Mira, la trompeta realmente la empecé a tocar porque... Yo tocó el sax, o tocaba el sax en varios grupos de rock. Mi influencia es el rock, ¿no? Tocó en los bares y todo eso. Y recuerdo cuando estudiaba en la universidad, me rompí la mano y ya no podía tocar el sax. Me rompí la mano, son 32 microfracturas en la mano izquierda. Y entonces, lo único que podía hacer era tocar la trompeta. Entonces, por ese accidente empecé a tocar la trompeta. Pero en sí, mi influencia siempre ha sido el rock. Rock en inglés, rock clásico. Esa es mi triste historia. Guau, está súper interesante eso. Sí, muy doloroso, debo decir. Sí, muy doloroso. Ni lo sabíamos, ¿eh? Y por eso lo aplaudo en los conciertos. Exacto. No llevo el ritmo. Sax. Yo escucho un poquito de todo. Desde rock, funk, salsa. También los fines de semana ando ahí en el mole. Ahí tocando cumbias y un poquito de todo, ¿no? Dándole a todo. Como debe de ser. Y bueno, yo empecé tocando en música sinfónica, en orquesta. Ahí me fogué, ahí estuve unos años. Igual, pasé en el mole, en el pastel. Y ya de ahí, me fui a Jalapa, estuve ahí estudiando, en el Yafú, que es una muy buena escuela. Y ya de ahí, pues ya regresé con ellos, caí y ya. Pues miren, ¿cómo les fue el día que presentaron por primera vez este primer disco? ¿Cómo les fue? Sí nos fue, la verdad, la gente ya lo andaba ahí como que esperando porque íbamos a tocar, nos tardamos como un año en sacarlo, ¿no? Aunque ya teníamos escritas las versiones, nos tardamos. Y pues nos buscaban, ¿no? A las personas que les gustaban la rola, pues ahora dónde los escucho, ¿no? Y así. Y pues tuvo una buena audiencia, pues sí lo estaban esperando. Hasta ya ni nos pelan. ¿Qué les son? No, sí, este, sí, fue una muy buena audiencia, sí lo estaban esperando. Y de hecho siguen como que, pues esperando a ver qué otras cosas hacemos, ¿no? Estamos ya trabajando en la segunda etapa de la banda. Entonces ahí vamos. ¡Uh! ¿Segunda etapa de la banda? ¿Esos niveles que están trabajando en algo nuevo? Sí, sí. ¿Así es? Sí, ya andamos trabajando. Pues ¿en qué o qué? Cuéntenos. Cuéntenos, cuéntenos. Denos esa carnita, esa carnita. Sí, pues, miren, recién llegó Munive. Munive estudia, también está estudiando música en la Universidad Autónoma de Puebla, ¿no? ¿Qué es? Ahí está, mira. Y con él estamos haciendo unas nuevas canciones, ¿no? De hecho. El funk del coronavirus. Sí, nos vino a detener, ¿no? Y está chido, ¿no? Porque es también alguien que, pues, está preparando con la música, ¿no? Y en estas canciones que estamos haciendo, pues, a mí me está apoyando hasta en la armonía, ¿no? Y cosas que... No cualquier baterista haría por ti, ¿no? Sí, está chido. ¿Es el amor guitarrista-baterista o qué? ¿Quién sabe qué pasa? ¿Quién sabe qué pasa? Oigan, no tiene problemas con los bateristas. Literal, literal. De hecho, justamente por ahí va nuestra pregunta. O sea, este... Por lo que ahorita nos sacan de mencionar, creo que César es quien llega tarde a los ensayos, pero realmente, ¿cómo es la dinámica adentro cuando tocan en vivo, cuando salen de la ciudad? ¿O han llegado a salir de la ciudad a tocar? Sí, siempre es como... Desafortunada, pero afortunadamente siempre ha sido una gran aventura salir. Llegar con bien. Exacto. Más que nada, llegar con vida. Sí, con vida. Sí, no importa qué tan crudo o qué tan entero, pero bien. Sí. Llegar y regresar bien de la tocada. Intoxicado, creo. Al parecer es un poquito... Es un poquito difícil porque... Somos siete cabezas y... Pues todo mundo piensa distinto y todo mundo quiere... Reacciona. Y todo mundo quiere hacer lo que... Quiere hacer las cosas como le gustan y obviamente pues tenemos que hacer equipo y a veces aunque no estemos de acuerdo, pues hay que aceptar lo que diga la mayoría y... Y pues es parte de estar en una banda, ¿no? Democracia, chavos. Democracia siempre. Exactamente. Es parte de esto. De hecho, a ver... ¿Qué es lo que más les gusta tomar cuando están ahí en el escenario? Agua. ¿Qué es lo que más les gusta tomar? Todo menos consejos. No, sí somos súper chaleros todos, al parecer. Ya después... Un pomito, mira, César ya anda con su chela. Eso, sí, ahí... César, salud también. Sí, para calentar un poquito una chelita. También no subir pedos al escenario, ¿no? Si no, ahí ya se pierde todo lo que se trabajó, ¿no? Claro, claro. Claro, claro. Y ahí para no meter la pata cuando no se debe, ¿no? Pues este, de hecho, digo, para la gente que apenas se va uniendo, este Fueteté realmente es una banda de Puebla. Nosotros somos acá originarios de Querétaro, desde el Bajío. Entonces, pues realmente nos vamos enterando también que ya han venido y conocen algunas bandas locales, como Catúa, por ejemplo, que ahorita se acaban de mencionar. Ahí han compartido escenario, ¿no? Sí, bueno, estuvimos en las mismas rondas del Rock Duel de McCarty, ¿no? Y nos dimos cuenta que, pues es una muy buena banda, ¿no? Otra banda de Querétaro con la que hemos querido participar, se nos acercaron y nosotros también son los Gravity Punk, que la están llevando muy bien, ¿no? Hemos visto que la están rompiendo por allá. Pues sí, tenemos ganas, era el plan desde diciembre, les comento salir. Sí, por marzo, ¿no? Y justo en marzo llegó y coronavirus y aguantes otro rato. Sí. Oigan, y justamente hace rato que te hablaban de las presentaciones y que han salido fuera pues a hacer gigs en otros lugares, cuéntenme cuál ha sido la presentación o el gig que más les ha gustado o más se la hayan pasado bomba, porque esto, porque el otro. A ver, cuéntenme alguna anécdota que no nos imaginamos. Cuéntenme, cuéntenme, cuéntenme. ¿Cuál les gusta? No se acuerdan. No, porque me vuelvo a enojar. Me vuelvo a enojar. No, me vuelvo a enojar, si lo cuento yo. No lo que necesito. No lo hagan enojar, chavos, no se den así. No, cuéntenme una, cuéntenme una, yo ya hablé mucho. Le toca a César contarla de la combi. ¡Hala! A decirle, Max, a la combi. Sí, bueno, pues para empezar, nos quedamos de ver como a las ocho de la mañana. Y todos llegamos temprano, todos. Sí, todos. Con los tamalitos. Bañaditos, con su tortita de tamal, con su champurrado, todo chido. Lo que pasa es que tenemos una combi, la cual nos lleva y nos trae a todos lados. Pero siempre tiene que pasarle algo. Es relajante. Sí, 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 sí. Pero pues hasta eso de ira nos trató muy bien. Llegamos, hicimos otra entrevista, tocamos ahí un poquito. Ya llegamos al evento, todo salió bien chido. Mucha gente, todo bien, el audio, todo bien chido. Pero de regreso, pues simplemente no quisieron que... Teníamos unos compromisos acá, varios integrantes. Y empezando porque nos perdimos, se ponchó una llanta en medio del periférico, ¿no? Era el circuito de radio. Es correcto. Fue saliendo viaducto, ¿no? En viaducto, en viaducto. Ah, y además en viaducto, que ni siquiera hay tráfico. Estuvo tránsito. A ver, pues todos ahí haciendo señas para que se desviaran los coches, buscando un talachero. Ese día no había pronóstico de lluvia. Y justo en esa hora... Subimos la combi. A la jardinera, ¿no? Se puso la llanta de refacción, pero la llanta de refacción no tenía aire. No, 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 no. Yo tenía que estar aquí a las siete y media, ocho de la noche. Fuimos llegando casi a la medianoche. Entonces, pero ya de regreso, ya de regreso, el aceite, como le hicieron, el servicio completo. Antes de salir, un día antes, como que empezó a quemar de más. Y atrás iba, este, Pedro. El aceite se me fue como afle o algo así, ¿no? Ajá. No sé qué estaba consumiendo demasiado aceite. Y atrás iba, venía Pedro y venía Sanela. Y de no ser, porque, este, no sé quién empezó a decir que se estaban fumando dentro de la camioneta. Pero ya nos estábamos intoxicando. Ya casi se petateaban ahí dos, dos que tres. De repente volteamos y atrás estaba el negro. No, no, no. Bueno, ese es Pedro, pero... Y ya de ahí, eso fue como por el río frío. Entonces, ya en como las diez y media, nos volvimos a parar. Y ya hasta que llegamos acá a San Luis, algo como a medianoche. A eso nos referimos con llegar. Llegar con bien. Se durmió el día, ¿no? Llegamos hasta Oceanía, donde teníamos que dormir antes. Sanela se quedó dormido. Ah, llegamos bien bien chistoso. Estuvo chistoso. Pero digamos que la combi, la combi es mágica. Siempre es regla, es regla. Sí, sí, sí. Siempre nos da unas buenas aventuras esa combi. Nos hace enojar, pero no podemos enojarnos con ella. Exactamente. Muy bien, muy bien. Realmente se nota que la pasaron bomba ese día. Ni se enojaron tanto, no se estresaron. Todas la pasaron bien. El conductor sí venía, que echaba Gustavo, el que canta así, y andaba estresado, pero pues sin modo, ¿no? ¿Por qué maneja? Él dijo que la llevaba. Sí, sí, sí. Dijo que funcionaba. Las últimas veces ya le hemos dicho, no, mejor ya no, mejor ya no. Dijo que funcionaba. Esa era una mentira, bro. Tu chico no funcionaba, ¿no? Nunca funcionaba, bro. Nos miente. Nos dice, sí, ya la llevé a servicio, y ahora sí, vámonos. Y siempre nos pasa algo con la combi. También le abrimos al gran silencio en una feria aquí en Puebla. Y este, pues obviamente había que estar mucho más temprano, ¿no? Y todo. Y este, pues nos citamos a buena hora. Igual fue en temporada de lluvia. Quedamos que a las seis llegaríamos allá. La combi, yo me fui con Gustavo en la combi, y algunas personas más, no recuerdo. Llegamos quince minutos antes, ¿no? Pero a cada rato la combi nos teníamos que parar a empujarla porque se nos apagaba, lloviendo. Estaba tan interesado que casi, bueno, chocó con una baqueta. Pero así, ¿no? Entonces nos metimos por otro lado y atravesamos la feria con todos los instrumentos, los amplios, ¿no? Entre la gente. ¿Dónde va a tocar el gran? Para allá, para allá, ¿no? Entonces cargando entre la lluvia. O sea, llegamos ya exactitos, ¿no? Sí. Bueno, retrasados, ¿no? De hecho, retrasados. Retrasados más un momento. Sí, pues nada más tocamos media hora de cuarenta y cinco minutos, pero pues bueno. Por suerte nos dieron chance de seguir tocando. Y pues nos fue muy bien también. Esto estuvo. Excelente. Justamente algo que me gustaría preguntarle sería, además de al gran silencio que ahorita nos acabas de mencionar, ¿alguna otra banda que la hayan abierto y que digan, no manches, lo logramos? No, en la primera. Con cinco soles. Estuvimos con cinco soles. Bueno, es una banda de aquí de Puebla. Ok. Pero no. De la industria. No, pues, o sea, digamos que lo más grande que vemos ahorita ha sido el gran, pues hay planes para seguir abriéndole a las demás personas, ¿no? O sea, hay que seguirle trabajando. Pero, pues, COVID. COVID. Gracias al COVID. Gracias. Todo gracias al COVID. Entonces, ahorita nos acaban de mencionar que ya estaban trabajando en nuevo material, pero llegó la hermosísima cuarentena de tener todo. Sí, nos dejaron. Ahí, ¿cómo, por qué fechas creen que ya van a poder empezar a grabarlo nuevamente? Sí, pues, todo va a depender, ¿no? De cuando vamos a una nueva normalidad para todos los días. Sí, porque aquí en Puebla, pues, está un poco caníjola. La gente no hace caso. Cada rato se va prolongando. No sé cómo está ya en Cerecá. Pero aquí sí les super vale y ya se va a prolongar otra vez, ¿no? Entonces, estamos esperando que nos den una buena fecha, ¿no? Para poder salir a grabar y a tocarla. Así, en septiembre. Listo, chavos, todo bien. Sí. Ya pueden. No, pues, muchos festivales ya les pasaron hasta noviembre. O sea, que es donde... El 21. Sí, hay muchas festivales que ya los programaron hasta el 21. Pero, pues, sí. Tenemos algunas... Algunos saludos en la transmisión. Victoria Centene dice que galán el de la guitarra. Eric J. Tello dice... Oigan que el guitarrista se ponga la playera y se ríe. Se arregle. Saludos al T. Un amigo de la prepa. Dice que nos dañáramos. Es que hace chingue calor aquí. Sí, está cañón. Chepo Cabrera dice... Ah, no, no dice. Sí, el Chepo Cabrera pone... El guitarrista siempre llega tarde, ya se di. Ah, sí, es cierto. Ah, ya. No, 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 no. Dice Uri Morales. Jorge Munibe está aburrido. Juan Adolfo, saludos a Nela. Y Eric J. Tello dice que hagan Zoom con la combi o en la combi. Dice Guillermo Morales que hagan el funk del COVID. Ahí está bueno. De una vez, de una vez, mándale saludos a Uri Morales que también está sacando sus canciones ahorita y están muy chidas también. Y justamente ayer Uri Morales pone que pidan una beca AMLO. Un saludo a Uri también, que... Ahí sí, a Spotify también. Venga, ahí también. Pedro Raúl dice... Guapo el guitarrista. Sí, güey. Sí, lo sé, solamente quería leerlo. Y pues... Creo que son las únicas preguntas que tenemos hasta ahorita en la transmisión. Muy bien. Este... Nos podrían decir, este, sus redes sociales, cómo las encontramos en Spotify, Apple Music, YouTube, Hi5... De todos lados. Pues en todo estamos como Fuete Té Oficial. Bueno, en redes sociales como Instagram y Facebook es Fuete Té Oficial. Y este... Y en Spotify simplemente hay que buscar el... Yo no fui de Fuete Té. Y que aparecemos. Spotify o... Todos lados, ¿no? YouTube. Spotify, YouTube, Apple Music, todas. Sí, sí. Tinder también. Tinder, ok. Tenemos una foto grupal. Sí, Spotify, YouTube, Apple Music, todas. Que el guitarrista pase su grinder. Sí. ¿Lo pusimos en la transmisión? No. Ya están hablando con la transmisión. Este... ¿Qué más? ¿Qué más? Este... Pues... No sé. ¿Qué quieres agregar a algo, Pablo? No, realmente también las preguntas se me han terminado. Ahí la gente sigue mencionando, sigue mandándole saludos a... Que ya se ponga a la playa el guitarrista. La gente seguirá mandando sus saludos y comentarios. Ese güey, esos comentarios son pagados ya. Sí, ya tenemos vodka en ese güey. Bueno, realmente, chavos de Fuente Té, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Este... Ahí ya nos mencionaron antes sus redes sociales, plataformas de streaming. Realmente esperemos que todo esto acabe pronto para que puedan regresar al estudio y seguir grabando lo que ya tenían en proceso. O ahí en proyecto. Este... No sé si ustedes gusten añadir o mandar un saludo o algo más. Saludo al guitarrista, por favor. Por favor, hasta la misma hoja. El Ferras por ahí. No saben que se nos juntó. Todo chido. Realmente, nuevamente, muchísimas gracias también a toda la gente que se nos unió. Ahí que estuvo en la transmisión, mandando sus comentarios, sus saludos. Este... Pues... Yo soy Juan Pablo Algo. Yo soy Zermar. Y nosotros somos Organic Blog, la conexión orgánica de la música. Nos vemos el día de hoy. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.